El artista vallenato Rafa Pérez informó por medio de sus redes sociales que no se encuentra bien de salud debido a que su médico de confianza, Jorge Melo, le autorizó tomar días de descanso para que pueda cuidar de su voz. Por medio de un video en sus historias de Instagram, el cantante explicó por qué debe estar en reposo cinco días. Rafa expresó que podría tratarse del esfuerzo o el trabajo que ha hecho en estos últimos días. Pérez, nacido en Chiriguaná, Cesar, también lo hizo saber por medio de un comunicado donde dijo que serán cancelados los conciertos que tenía programado para el 8 y 9 de julio en la ciudad de Santa Marta y Bogotá. Por otra parte, el artista se tomará esos días para adelantar trabajo de su próximo lanzamiento, el 22 de septiembre, en la ciudad de Valledupar.